¡Hola a todos! ¡Hola Paco! Espero que hayas recargado las pilas, porque el partido se las trae. Y que lo diga el Manolo, la cosa está que arde. ¡Dale Manolo! Aquí no hay nada en juego, solamente el plurito personal importante. Espero que veamos el espectáculo. La defensa lo mejor que podía hacer era callarse. ¡Dispara! ¡Ay! ¡Por una amiguita! Ese es su primer tiro del partido, Manolo. Buen saque del portero. ¡Perón! ¡Vocató! 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 ¡Zárate! ¡González! ¡Controla el balón! ¡Vaya chutazo! Y el portero lo hizo muy bien. Era un tino desde muy cerca, pero de forma inexplicable. Evitó un gol seguro. Buena parada, pero tendría que haber marcado desde ahí. Tienen que mejorar mucho en ese aspecto. Rápidamente se tiró al suelo para evitar sorpresas. Y suave. ¡Vocató! ¡Zárate! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bueno, un córner ahora! ¡Vamos, chavales! Que hasta en los Juegos del FIFA se paran esas pelotas. ¡Vocató! ¡Y suave! ¡Se va a terminar la primera parte sin un solo gol en el marcador! ¡Atención que puede crear peligro! Uy Dios, mire mi vida, están pasando con gran acierto El fuera de juego, de verdad que no tiene duda Una extraordinaria manera de demostrar Que un buen ataque también necesita una buena defensa ¡Hoy oscuro con el gol! Sin duda un gol para enmarcar La posición para marcar el gol era ideal Manolo Pero solo los grandes delanteros tienen el olfato El instinto de saber dónde hay que ponerse dentro del área Han recibido su castigo por conceder una falta de lo más El árbitro indica libre directo Veremos si hay más acierto de cara al gol en la segunda parte El resultado es de 1-0 No es de extrañar el marcador tan bajo que registramos al descanso del partido Tan bajo como el ánimo que ha producido la primera parte en los espectadores ¡Qué rollo! Con una defensa así el portero puede estar bien tranquilo Busca la carrera de un compañero Zárate Puede sacar petróleo No se asuste y prueba fortuna Parece que se va a marchar algún jugador Atención porque es el primer cambio El técnico no podría haber estado más acertado Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo ¡Papa! ¡González! ¡González! Disparo desde lejos Ha pegado en todo el larguero Ojo que le tiembla la pierna al defensor después del pelotazo ¡Papa! Ha conseguido forzar un saque lateral Concedió el saque de banda Zárate Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa ¡Chuta portería! ¡Qué pedazo de portero! ¡Me encanta cómo las está deteniendo! ¡Verón! Mete un gran pase en ataque ¡No llegó el balón! Tenían que haberse esforzado un poquito más para detenerlo ¡Qué maestría la de ese pase! ¡Qué maestría la de ese pase! Juegan a mover el balón ¡Gol, gol, 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 gol! Con dos goles ya en su cuenta particular Va a hacer todo lo posible por buscar un tercero Ya saben cómo es el dicho. No hay dos sin tres. Y Sua. Intenta el tiro a quemar ropa. Vaya, el balón ha rebotado y se va. Finaliza el encuentro con un claro 2 a 0 en el luminoso. El equipo está que se sale. Por no hablar del portero. Da igual que llueva, que nieve, que haga frío o calor. Afortunadamente podemos disfrutar de la compañía de Paco González.